Hola a todos, un pequeño consejo o una pequeña preparación sobre Thermomix. Una avería más o menos común es que se rompa el eje de la cuchilla, la unión entre la parte metálica con la parte de baquelita o la parte plástica. Cuando se parte esta unión lo que pasa es que la máquina gira, oímos girar el motor, pero en cambio la hélice no gira o la misma no tiene fuerza. Cuando introducimos un alimento en el interior, oímos el motor girando, pero en cambio la hélice está prácticamente parada o no gira. El problema es de rotura del plástico. Pegar dicho plástico no es una solución, no sirve para nada. Tal como veis, he intentado pegarlo y ya digo, no vale, porque sencillamente no hay hueco, está sumamente pegada una pieza con la otra, con la parte metálica, para que pueda introducirse el pegamento. La solución para repararlo es coger una broca y un taladro y realizar un agujero pasante de lado a lado que coja la parte de la baquelita con la parte del eje de acero inoxidable de la hélice. Ya digo, con una broca que traspasemos, colocamos luego un pasador que tengamos, o en este caso lo que he utilizado es un clavo recortando uno de los lados y remachando el otro lado a base de pequeños martillazos con un martillo fino. Ya digo, he remachado ambos extremos y la hélice está totalmente solidaria con la pieza de plástico o la pieza de baquelita. De esta manera podemos salvar la hélice y no tenemos que comprar una nueva ya que es un repuesto bastante caro. Pues nada, espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. Gracias por ver el video.